A costumbre, hoy siempre el mío se hace para ti, con vosotros será fin tu vídeo. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón, para poder intentar el esnortismo. Abre vuestras mentes, llenaos con un sopo de rock. Ha sido la marcha, compañeros en familia, desde los tiempos del frife, 20 años de camino. Para al fin poder gritar a los hijos del rock and roll, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Nuestro impulso nos hará ser ese bienvenido. Ayúdanos a colgar, sobre todo por ti el rojo que se inspira. Ayúdanos a construir. Bienvenidos a los hijos del rock and roll, siempre el mío. La masca fue la estrella del estado español. Tu cimento, tu grito y tu rito, pero el rock fue una noche de verano. Con impulso acelerado, traspasamos de rock, hermanados y felices, compartiendo el sugo. Con imaginación, pasando del hueco, mejor de una noche de verano. Los niños, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica de la gasolina, los años sesenta, la sangueta mira. La luna, la luz del verano, los bordos lejanos, los coches velones, los años velones. La línea continua a mi parte, el camino, a alguien que toca ese blues. Asesino. Quases y calludos en la bandera.